¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de esta nueva investigación, de esta nueva apertura del caso Colosio a 30 años de lo que pasó. Hace ya un buen tiempo no se había hablado mucho al respecto. Parece que ya era un caso cerrado, pero bueno, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó a la FGR reactivar el caso. Algo de lo que evidentemente tenemos que saber qué ocurrió, pero me parece que ya a 30 años es muy complicado y al final para que nos lleven a los mismos autores intelectuales, un Salinas, un Cedillo y ahora se suma Mario Fabio Beltrones, que en los últimos meses ha salido a relucir precisamente porque le dio cobijo a Ciro Gómez Leiva aquel día. Entonces, vamos a ver cuál es precisamente el papel de Beltrones, por qué está otra vez implicado en el asunto. Hasta ahorita a pocos lo habían tentado, pocos lo habían puesto entre la lista de los probables responsables. Y déjenme decirles que esto se debe a que Beltrones se había pactado con Cedillo, que después él sería candidato y algo se rompió entre los dos y ya no fue, pero esa habría sido la motivación tanto de Salinas como de Cedillo y Beltrones para deshacerse de Colosio, que no levantaba en aquel tiempo en las encuestas, la situación estaba muy complicada, ya una oposición como la del PAN, como la del PRD, ya cada vez más grande, si al PRI le costaba ya mucho trabajo ganar. Entonces, pero Colosio, bueno, no levantaba, era un mal candidato, hay que decirlo, la gente se casa por su discurso de yo veo en México con hambre, etcétera, etcétera. Pero en realidad era un tipo que sabía las mañas de Salinas, que fue parte de la misma corrupción, es un tipo que también estaba implicado con la delincuencia, etcétera, etcétera. Hoy lo quieren hacer un héroe, hoy nadie se acuerda de todo lo turbio que había a su alrededor, simplemente porque terminó con una tragedia, ¿no? Pero de ahí en fuera es un tipo, pues bastante siniestro, también era un tipo bastante siniestro. Entonces, bueno, total que, ¿qué es lo que está pasando? Abogados están siendo citados a declarar y apuntan a Manuel Fabio Beltrones. Todo esto a raíz de la recomendación que hizo la FGR. Y fíjense, dice lo siguiente, la Fiscalía General de la República reabrió el caso de Luis Donaldo Colosio en el 94, por lo que citó a los abogados de Mario Aburto a declarar, así como a cuatro testigos más. Este caso se reabrió luego de que Mario Aburto declaró haber sido obligado a rendir su declaración al ser acusado como el autor del caso Colosio. Por lo tanto, la FGR citó a los abogados Javier Alfonso Carvajal y Marco Antonio Maclis con el objetivo del alegato de haber obligado de mala manera a Mario Aburto. Y ahí es donde ahorita vamos a ver un testimonio donde aseguran que Manuel Fabio, cuando llega a entrevistar a Aburto, no sé por qué escogieron a Manuel Fabio, pero yo estoy seguro que con el plan entre Cerillo, Salinas y Manuel Fabio, él fue elegido para, digamos, interrogar a Aburto y le dicen que le dan un brebaje a Aburto que de alguna manera le abre la mente para que dijera lo que ellos necesitaban que dijera. Entonces, a los abogados de Aburto, este citatorio les causó sorpresa porque alegaban que no se explicaban el por qué reabrían la investigación del 94 y no mejor optaban por iniciar una nueva. Sin embargo, refirieron, según declaraciones que dieron a medios de comunicación, que las preguntas de la FGR estaban orientadas en saber si Aburto fue obligado de mala manera o no. Y como dice aquí, según versiones indica que Manuel Fabio fue de las primeras personas en encontrarse con Aburto, aunque el periodista lo niega, ya que menciona a Manuel Fabio de acuerdo a un expediente público del caso que el acusado ya no estaba en el estado cuando él acudió a Tijuana, aunque por otro lado Aburto señala que Manuel Fabio sí estuvo presente en el momento de su detención, fuera de las instalaciones de la FGR, bueno, de la entonces FGR, y que fue llevado a un inmueble de las playas de Tijuana, donde, pues ahí fue obligado a decir lo que ellos querían. ¿Y cómo lo lograron? No precisamente a lo mejor lo golpeó o le hizo algo indebido, sino que le dio un brebaje, ¿sí? Como el que vamos a ver en esta columna o en esta nota que les voy a presentar, donde dice, fíjense bien, Rancho Las Mendocinas, el informe final presentado por Carla del Ponte, procuradora de justicia de la Confederación Helvética en relación con los nexos de Raúl Salinas con la delincuencia y en el que se involucra a otros polminentes políticos, empresarios y militares en actividades presuntamente vinculadas con delitos contra la salud, ¿sí? ¿Y por qué sale a relucir esto? Porque, dice aquí, Raúl Salinas de Gortani, el hermano incómodo, en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el expediente correspondiente al pasaporte de Juan Guillermo González, el alias que utilizaba Raúl Salinas para viajar a Suiza y depositar millones de dólares, se anexa a una tarjeta informativa que dice, recomendado por el subsecretario de Gobernación Beltrones. Esto, de alguna manera, para poner en contexto cuál era la cercanía de Beltrones y Salinas, aquí es donde empieza lo bueno. Mario Aburto y la Burundanga, así como José Antonio Zorrilla Pérez fue el primero en llegar al lugar del crimen de Manuel Bendy, del Buendía, el periodista, así Beltrones fue el primer funcionario en llegar a Tijuana después de lo que le pasó a Colosio. Se trasladó a los separos de la PGR en esa ciudad y de manera absolutamente ilegal se llevó a Aburto con rumbo a playas de Tijuana, lo que coincide con lo que ya le llamas hace unos momentos. Según testimonio de este, Beltrones lo interrogaría debajo de un puente durante 30 minutos y le hizo beber un brebaje. Al regresar a las instalaciones de la PGR, Aburto era otro. La Burundanga, la famosa pócima que utilizaba la mafia colombiana para borrar la memoria de los caídos, había surtido efecto. Luego dice Alcides Roberto Beltrones Rivera, su propio hermano incómodo, ¿sabió usted que era el encargado de la aduana de Tijuana el 23 de marzo del 94? Sí, el hermano mayor del actual secretario general de la ACNOP y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones. Luego dice, Playa Eréndira y Cuauhtémoc Cárdenas, un caso de lucha sucia contra el PRD y el líder moral de este partido en la integración del expediente de Playa Eréndira por parte del subsecretario de Gobernación en la época de Salinas, Manlio Fabio. Desde su oficina se preparaban insumos de prensa contra Cárdenas bajo la supervisión del coordinador de asesores, Jaime Cortés, quien también tuvo a su cargo el monitoreo de las llamadas de la familia Cárdenas y de manera especial la filtración de uno de los choferes del dirigente moral paradista, quien pasaba todos los días un reporte de las actividades del ingeniero. Hoy Beltrones se dice amigo personal de la víctima. Y luego, pues ahí vemos cómo todo estaba planeado. Ahora, la misma gente lo sabe, la misma gente le preguntan y siempre pone a Manlio Fabio entre los más sospechosos por lo que le pasó a Colosio y esto ha salido en diferentes encuestas, ¿sí? Y aquí está ya en la mira de la FGR. Y ahorita vamos a ver cuál sería el motivo de Beltrones, además de seguir órdenes, pero cómo se iba a beneficiar de que le pasara esto a Colosio. Entonces, aquí está, de acuerdo con el medio Mirenio, quien entrevistó a los abogados y cuatro testigos llamados por la FGR aseguraron que las preguntas estaban inclinadas a conocer información sobre Beltrones y el jefe de escoltas de Colosio al ser presentado, Mario Aburto, ante la PGR en aquel momento, ya que el motivo por el que se dio la apertura del caso fue por el alegato de Aburto de haber sido obligado a rendir su declaración como ellos querían. Entre los interrogados estuvo el exprocurador de Derechos Humanos de Baja California, José Luis Pérez Canchola, quien reiteró que al verlo detenido estaba golpeado y lo envolvieron en un colchón en estado inconsciente. Manlio Fabio era gobernador y se encontraba de gira en Hermosillo tras lo que pasó. Se dirigió a Tijuana por orden de Tesalinas, presidente de México de esos momentos. Entonces, dice, en el expediente público se indica que Beltrones declaró a la extinta PGR que no conocía que Colosio tenía algún enemigo, pero que antes de que sucediera había expresado su desconfianza en el cuerpo de escoltas del ex candidato. Declaró también que al llegar a las oficinas de la PGR en Tijuana ya no se encontraba Aburto en el estado, por lo que de ese modo negó saber lo que ya todos sabemos, pero finalmente Aburto ha dicho que sí, que ahí estaba, que es una mentira, que ya ni siquiera estaba, pero claro que estaba ahí Beltrones en el lugar de los hechos. Y obviamente con esto ha sido el gran autor de la tesis de que solamente una persona había sido responsable en el caso. Y ahora, ¿cuál? Ah, miren, y aquí está para Mario Aburto, el autor de la tesis, en el caso Colosio, es el periodista Manuel Fabio, así como su hermano Alcides Beltrones, ¿sí? Ellos fueron los que hicieron todo esto. Y fíjense, aquí está, en el 94, Salinas ya estaba arrepintiéndose de haber elegido a Colosio, tenía problemas para elegir a su sucesor, porque para los tiempos que marcaba la ley, tenían que estar los que fueran a ser candidatos desvinculados de algún cargo para ese momento, y todos estaban en sus cargos. Entonces, ya no les daban los tiempos, ya no podían desvincularse de sus cargos para ser candidatos. La ley no lo prohibía, no lo permitía, mejor dicho. Y en ese mismo sentido, Cedillo es el que estaba libre. Entonces dijeron, bueno, va a ser Cedillo, nos deshacemos de Colosio, va a ser Cedillo. Y en la siguiente elección, que el candidato sea Beltrones. Pero Cedillo no respetó los acuerdos y no terminó designando a Beltrones, se terminó llevando mal con él, y ya la historia todos los conocemos. Beltrones nunca fue candidato, aunque trabajó todo para respetar los acuerdos a los que habían llegado. Cedillo primero, después Beltrones, y al final no pasó absolutamente nada. Entonces, pues ahí está, ahí están los motivos que tendría Beltrones. Ustedes me dejarán en los comentarios si creen que pudo haber estado involucrado en este asunto. Mientras tanto, llego al final de este video. Déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.